Creo que has vivido mucho tiempo. Vamos a ver si puedes sobrevivir esta vez. ¿Qué andas haciendo, compadre? ¿Qué andas haciendo? Vámonos. Déjenme reiniciar tantito. Bueno, ahí está. Vamos a darle con todo. Buenas noches. No, por acá. Por acá no hay nada. Vente, mi Ashley. Vente para darle con todo. Aquí me la agarran a la Ashley otra vez. Me la quieren secuestrar. Miren. ¡No! ¡No grites, bebé! ¿Qué pedo con esa máquina? Adentro del castillo, ¿eh? Ahí voy, mi amor. Yo te salvo. ¡Hala madre! Hasta las antochas tumbé. Vente, mi Ashley. Ya estás a salvo. Vámonos. Agarramos aquí para vender la munición ahorita. Para juntar lana, la espinela. Perfecto. Vamos a hacer trampa aquí, hombre. Ahí me era, sí. Lágrima. Perfecto. Munición de pistola. Abrimos. ¡Ay! Este tablero de ajedrez. Se acabó el ruido. ¡Uy! La copa del... El cáliz de la reina. Abrimos ahí. Mira nada más en corto, mi Ashley. Con el arma del poderoso Bosch Yogurlai. Vámonos. Ahora sí, de retorno. Bueno. No. No.